Este hotel, con encanto de estilo rústico, está situado en una casa restaurada del siglo XB Chica y Y, en el centro de Santillana del Mar. Las habitaciones están decoradas de manera individual e incluyen bañera de hidromasaje y conexión inalámbrica a internet gratuita. La casona de revolgo está rodeada de bonitos jardines. La casa cuenta con un salón con chimenea. También hay un porche donde los huéspedes pueden relajarse. Se sirve un desayuno bufé con un surtido de bizcochos típicos, pasteles y fruta. El bar-cafetería está abierto las 24 horas. El hotel se encuentra también a pocos pasos de los restaurantes y bares de la ciudad medieval de Santillana del Mar. El aeropuerto de Santander está a 25 kilómetros, mientras que Bilbao se encuentra a 100 kilómetros. A 10 kilómetros del hotel también encontrará muchas playas, como la de Comillas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.